Bueno, ya tenemos las medallas en la mano, así que nada, ya armando un poquito el bolso y nada, a decirle un saludo a toda la gente que me apoyó y bueno, más primero y principal a mi familia, a mis hijos, a mi novia y bueno, a todos cinco saltos y uno río negro que siempre están conmigo y nada, ya preparando la bolsita y nada, feliz, ya tengo la medalla en la mano y la verdad que es otro gran orgullo de nuevo, segunda medalla pro olímpica para mi y la verdad que estoy muy orgulloso y nada, ya vamos a estar muy pronto en cinco saltos de nuevo. Gracias.